Pueden tomar su lugar queridos, gracias Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre No me atrevo ni cantar No me atrevo ni cantar Gracias 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 Me acerco Y a ti De tu misericordia Yo quiero recibir Yo sé Yo sé que tú me entiendes Mejor que nadie aquí Fuiste tentado en todo Por eso oras por ti Oh, gracias Oh, gracias Gracias Jesús Tú intercedes por mí Cuando el acusador Me quiere conjuntir Por tu sangre preciosa Me hace libre y feliz Gracias Gracias Jesús, tú intercedes y gracias Jesús, tú intercedes por mí. Cuando el acusador me quiere confundir, con tu sangre preciosa me hace libre y feliz. Gracias Jesús, tú intercedes por mí. Es un día maravilloso, desde que empecé allá en Maronata Oeste, hablando de esta preciosa sangre de Jesús. Hablamos del poder de la sangre, de la soncia hablamos de Él, entendiendo el sacramento de la Santa Comunión. Y seguimos por la misma línea, esto es mi sangre, del nuevo pacto, palabra de Jesús. Espíritu Santo ayúdame. No importa que sea repetitivo, es de suma importancia Padre que valoremos el sacrificio de Jesús, que valoremos su sangre, su vida. Lo que somos y tenemos y podemos hacer, todo lo debemos a Él. Mateo 26, 27 y 28. Escrituras que todos sabemos y las hemos leído, estudiado. Y Jesús tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos, es derramada para remisión de los pecados. Qué interesante que la sangre es para muchos, no simplemente para un grupo exclusivo. Y cada persona que haga una petición a Jesús, Lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad. Esa sangre es para ti, esa sangre es para todo el universo. Que de tal manera amó Dios al mundo. Entendamos el propósito de Dios de manifestar su amor. No sé cuándo fue que dije, muchos años. Que la sangre era el amor líquido de Dios. Siendo derramado a favor de un mundo perdido y un mundo enemigo de Dios. Pero Dios no escatimó entregar a su único Hijo para que fuéramos salvos. Vemos a Jesús que fue muy claro y selectivo en las palabras que usó. Para referirse a los dos elementos de la Santa Comunión. Él dijo, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Independientemente de que sus discípulos entendieran o no. Jesús los confronta con la realidad espiritual de la Santa Comunión. Hay una realidad espiritual. Hay una transacción espiritual también que sucede cuando tú y yo tomamos la Santa Comunión. Nosotros venimos a donde Dios sin nada. Pero Él lo tiene todo. Nosotros venimos débiles y nuestra debilidad se intercambia por su fortaleza. Podemos venir enfermos y mi enfermedad se intercambia por su salud. Podemos venir solos y esa soledad se intercambia con su compañía. Podemos venir a estar en pecado. No porque queremos estar en pecado. Pero ese pecado se cambia por su justicia. Cuando nos arrepentimos ante Él. Gracias por la sangre de Cristo. Por lo tanto, mis santos hermanos. Somos llamados a tener una experiencia sobrenatural de vida, de salud y de poder con nuestro Señor Jesús. Cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa. Estamos anunciando la muerte hasta que Él venga. Pero recibiendo la vida en su carne y en su sangre hasta que Él venga. Aparentemente son dos cosas que se contradicen pero no lo son. Pablo dijo estamos anunciando la muerte hasta que Él venga. Pero yo añadí. Pero recibiendo la vida en su carne y en su sangre hasta que Él venga. Porque su sangre es vida, su sangre es poder, su sangre es justicia, su sangre es paz, su sangre es amor. Su sangre es el amor líquido de Dios por los hombres. ¿Por qué razón la sangre? Aleluya. Porque muchas veces hay personas que objetan al mensaje de la sangre. Que dicen que es un mensaje cruel. O sea, ¿por qué Jesús tiene que morir por? ¿Por qué el inocente tiene que morir por los culpables? ¿Por qué el que nunca ha pecado tiene que morir por los pecadores? Esa es la grandeza del amor de Dios. Eso es lo que el mismo diablo no entiende. El diablo tropieza en eso. Pero esa es la carta. Esa es la carta de ganancia para Dios. Aleluya. Que nosotros no mereciendo una salvación tan grande como esa. Hay un solo elemento que se llama amor, el amor de Dios. Y no vamos a salir de eso, no nos vamos a divorciar. Nunca. Mientras yo viva, estaré hablando del amor de mi Jesús. Andoce más, más, y más, y más. Rico, inefable. Nada es comparable. Al amor de mi Jesús. Hebreos 9, 18, 22. Veamos esta operación de la sangre en el antiguo pacto. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Está hablando del pacto mosaico. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua. Con lana, escarlata e hisopo. El hisopo es como una, entiende, como una, un manojo de, es un tipo de, straw, straw, but never straw, paja. Ok, es un tipo de paja que él usaba para meterlo en la sangre y así era que rociaba al pueblo. Y roció, y roció, en primer lugar, él mismo, el libro. El libro, el libro donde escribió la ley, tiene que estar rociado con la sangre. Este libro que es la ley de Dios y la palabra de Dios, tiene que estar rociado con la sangre. Por eso es que si usted estudia este libro desde Génesis, Apocalipsis, encuentra que hay una línea roja. La sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Y también roció a todo el pueblo. Estamos hablando de más de un millón y medio de personas. ¿Cómo es posible que se tuvo que hacer muchos sacrificios para rociar a todo el pueblo con la sangre de los machos cabríos? Pero hoy hay un rociamiento de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo que es espiritual, trae ese rociamiento a todo el pueblo. No sigue diciendo el escritor a los hebreos en el verso 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Está diciendo lo que Moisés dijo. Moisés repitió las palabras que Jesús dijo el día que instituyó la Santa Comunión. Esta es la sangre del pacto. Jesús dijo, en Mateo como leímos, esta es la sangre del pacto, es mi sangre. Moisés dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, el templo, el lugar de adoración. Y los vasos del ministerio, los vasos del ministerio son todos los que ministran. Hoy se refiere a los pastores, a los intercesores, a los músicos, a los diáconos, a todos los que tienen alguna función. Tienen que estar bajo el efecto de la sangre. Y nos sigue diciendo el escritor a los hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Esa es la razón cuando alguien que está rociado con la sangre y está viviendo en la santidad del nuevo pacto. Y predica de la sangre o canta de la sangre, se abre una brecha, se abre una brecha espiritual. Sentimos hoy que hay una brecha espiritual. En esta atmósfera usted puede ser sanado, sin que nadie le imponga las manos. En esta atmósfera alguien puede convertirse sin que no haga la confesión de fe. Simplemente porque la sangre entra, dice la Biblia que la sangre entra hasta más adentro que la conciencia del ser humano. Para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Veamos como esta sangre empieza en el libro de Génesis. Fue la idea de Dios matar unos animales para hacer expiación por el pecado de Adán y Eva. La Biblia no lo pone en esa forma, pero si entendemos cuál es la dinámica de la sangre en toda la Biblia. Tenemos que entender que cuando Dios mató animales para usar el cuero, para hacerle túnicas a Adán y a Eva. Tuvo que haber antes, entiende esto, antes de vestirlos hubo derramamiento de sangre. ¿Quieres decirte algo querido? Antes que tú seas vestido con la justicia de Dios, tienes que recibir el derramamiento de la sangre. Tú no puedes ser vestido de la justicia de Dios con tus propias ideas, con tu propia justicia, ni con tu propia disciplina. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso fue la idea de Dios matar animales para hacer expiación por el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva nunca lo pidieron, pero Dios en su amor y en su misericordia hizo eso como un símbolo de cómo iba a funcionar esta salvación. En cada sacrificio del Antiguo Testamento se derramaba simbólicamente la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Aleluya. Que fue desde antes a la fundación del mundo, ya Él estaba siendo preparado. Preparado. Aleluya. Fue, fue crucificado básicamente. Ya Dios lo había separado para eso. Vemos en el pueblo de Israel, cuando iban a salir en esa noche, o sea, cuando Dios declaró juicio sobre, sobre los primogénitos. La Biblia habla de la sangre untada en los dinteles y los postes de las puertas de las casas. La cual impidió que el ángel destructor entrara a las moradas de los hebreos en Egipto. Yo te garantizo, querido amigo y hermano, que si tú aprendes el valor de la sangre, si tú aprendes a poner la sangre, a confesar la sangre, no hay ningún demonio, no hay ningún destructor que entra a tu cuerpo, que entra a las moradas. Dios, no esperes tener el COVID, no esperes tener la enfermedad. Antes, hazte una costumbre, hazlo un hábito, que cada día tú dices yo me rocio con la sangre de Cristo. La Biblia habla que somos rociados con la sangre. Aleluya. Amén. Veamos la notificación que hizo Juan el Bautista de Jesús, cuando dijo, es aquí el cordero de Dios. ¿Por qué el cordero de Dios? Porque el cordero era el animal favorito para los sacrificios. Y dice que quita el pecado del mundo. Aquellos corderos no podían borrar completamente el pecado de los adoradores. Aquellos corderos solamente podían perdonar los pecados que habían hecho. Pero ahora es diferente. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. O sea, todo el mundo, todo el mundo que recibe a Jesús es un candidato para ser limpio, justificado, salvo y lleno de Dios. Jesús es ese cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para derramar su sangre por los hombres. Una pregunta, ¿cómo nos atrevemos a tener un culto sin Jesús? Una religión sin Jesús. Una adoración sin Jesús. Una predicación sin Jesús. Una teología sin Jesús. Y si es con Jesús, es con su sangre. Tú no puedes separar a Cristo de su sangre, como tú no puedes separar a Nahum Rosario que está vivo por la sangre. Porque la sangre es lo que hace que estemos vivos. La sangre de Jesús es lo que hace que el culto esté vivo. Que la predicación sea viva. Que tu vida sea viva. Aleluya. Porque la sangre está, la vida está en la sangre. La efectividad del sacrificio de Jesús descansa sobre la sangre que derramó por los pecados del pueblo. Y nos dice como Jesús en Hebreos 13.2. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La sangre no solamente nos perdona los pecados. Aquí habla de algo que es posterior a la salvación. Habla de santificar al pueblo. Entendamos esto. Hay un tipo de evangelio que es falso. Efímero. Que no enfatiza la santificación. Que solamente enfatiza la salvación y el perdón inmediato de pecados. Y recibir la gracia de Dios y estamos listos. Pero no hay un llamado a la santidad. Y la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Ahora sabemos que aunque yo tengo que esforzarme en la fe como prediqué el viernes. Tengo que obrar en la fe. Pero a la misma vez necesito la fortaleza de la sangre de Cristo. Aplicar la sangre de Cristo. A esa área de tentación aplica la sangre de Cristo. A esa área de debilidad aplica la sangre de Cristo. Por lo cual también Jesús Hebreos 13.12. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta porque fue fuera de la ciudad. Hablemos de la sangre del nuevo pacto. La Biblia nos dice que aún Jesús necesitó esa sangre para entrar al cielo. Y si Jesús la necesitó ¿Quién soy yo para creer que yo puedo simplemente entrar en oración como Pedro por su casa? Y no adoro a Dios. Simplemente vengo con la compra para venir al 99 de Dios. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Dame esto, dame esto, dame esto. Y después cantamos todo lo pagó. Cristo lo pagó. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Completamente es una religión vana. Es una religión efímera. Es una religión que no está cambiando a nadie. Es una religión que está mandando a nuestros propios jóvenes en nuestras iglesias pentecostales y evangélicas al mismo infierno. Creyendo que son salvos. Alguien diga aleluya porque me cayó algo del cielo. Gloria a Dios. Wow. Wow, wow, wow. Y no por sangre de machos cabríos ni de cerros. Jesús por su propia sangre. Hebreos 9, 12. Por su propia sangre. Una pregunta ¿Qué atrevidos somos? Si Jesús no podía entrar sin sangre, ¿cómo tú vas a entrar sin sangre? Tú tienes que venir limpio por la sangre en primer lugar para que te justifique y te santifique. Tú tienes que declarar la sangre para tu área de ministerio. Y cuando tú intercedes y oras para tú ponerle un stop al diablo. Un alto. Tú tienes que poner la sangre. En la línea roja. Creo que yo, no sé si yo can... Tenía un cántico. Hay una línea roja ¿no? Algo así. Sí, sí, muy, muy... Sí. Hay una línea roja que el diablo no puede cruzar. Hay una línea roja que no puede cruzar. Es la sangre de Cristo. ¿Qué fue Minerva? ¿Tú quieres cantar? No es que ella quien se acuerda de todos los cánticos que a mí se me olvidan. ¡Aleluya! Un aplauso a la pastora que está con nosotros. ¡Santo! Dice que está activada hoy. ¿Es Jesús o Keto? ¡Aleluya! ¡Glory to God! Entró una vez para siempre. Diga, una vez para siempre. ¿Dónde entró? ¡Oh! Algo me cae aquí. Entró en el lugar santísimo. ¡Uf! ¿Cómo senta el lugar santísimo? Por la sangre. Una pregunta. ¿Es el lugar santísimo solamente para Jesús? ¡No! La Biblia dice que Él es el precursor. El precursor es el que entra primero. Pero Él no se quiere quedar allá solo. Él es mi sumo intercesor. Como cantaba Juan. Así que Él entra por su propia sangre. Como el precursor. Al lugar santísimo. Pero Él quiere alarnos hacia el lugar santísimo. Quiero decirle querido. No hay lugar santísimo sin sangre. No hay lugar santísimo sin arrepentimiento. No hay lugar santísimo. ¡Aleluya! Sin mil muertes. No hay lugar santísimo sin amar. No hay lugar santísimo sin arrepentirnos. Hay que predicarlo en el nombre del Señor. Para que salvemos a esta generación. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y Él quiere que también tú entres para siempre. Y te quedes ahí con Él. En una de las meditaciones de mi último libro. Que acabo de escribir. Yo decía. Yo decía. Yo no puedo pensar que Jesús. Un día oraba. Y decía. Ya como yo oré mucho hoy. Yo guardo oración para los próximos días. Y vuelvo a orar en otro día. Porque lloré suficientemente hoy. Yo quisiera que usted hiciera eso con la comida. Usted comió ayer. Comió hoy. Desayunó. Y quiere almorzar. Almorzó. Y quiere la cena. Termina la cena. Y a las doce de la noche. Está buscando el pegado. Con la habichuela. O con los fríjoles. Pero entonces no lloré ayer. Eso me vino ahí. Escribiendo. Que cada día Jesús. Se acercaba al lugar santísimo. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Estás en los cielos. Y que en los cielos. El lugar que. Santísimo. Que en los cielos. El lugar santísimo. Y es en esa posición que puedes orar. Venga a tu reino. Tú no puedes pedir. Venga a tu reino. Desde el lugar bajísimo. Estoy. I'm preaching now. Como dicen en inglés. I'm preaching. Estoy predicando ahora. Hay gente que quiere. No. Tiene que entrar al lugar santísimo. Por eso dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Que es el lugar santísimo. Y que es lo que haces cuando estás ahí. Santificado. Oh. Oye la palabra. Santificar. ¿A quién estás santificando? A Dios. Pero cuando tú santificas a Dios. Tú también te santificas. Pero claro. Es imposible que un inmundo santifique a Dios. No importa que cante. No importa que toque esto. Tiene que estar santificado. I'm preaching. Aleluya. Santificado sea tu nombre. Ahora sí que hay autoridad. Venga. Tu reino. Y sabe que quiero hacer ahora. Hágase tu voluntad. Aunque no me guste. Aunque me moleste. Aunque vaya contra mis inclinaciones. Vaya contra mis deseos. Vaya con lo que yo quiero hacer. Hágase tu voluntad. Como en los cielos y también en la tierra. Y la primera tierra es tu tierra. Y ahora sí le puedo pedir el pan. Porque no me va a caer mal. Danos hoy el pan de cada día. El pan cotidiano. Oh yes. Bendito eres Señor. Aleluya. No sé si usted sabe que el pacto de sangre. Que el que celebramos en la Santa Comunión. Se encuentra aún en las culturas más antiguas. No hay una cultura antigua. Que no. Aún las culturas precolombinas. O colombianas. Tenían pactos de sangre. Donde se ofrecía muchas veces. Habían dos. Dos tipos de pactos favoritos. Niños. Y mujeres vírgenes. Que interesante. Aún en culturas paganas. En culturas paganas. Se le ofrecía al Dios. Algo inocente como un niño. Y algo puro como una virgen. Fíjense. Ahora. De donde. Ese pagano. O ese indígena. Entiende. O ese salvaje. Saca eso. Está de las fibras adentro. Porque. Ese reino de Dios. Aleluya. Cuando. Nosotros. Le sacrificamos a Dios. Tiene que ser algo que es puro. Algo que es inocente. Y algo que es virgen. No puede estar manchado. Guarda ese billete roto. Llévaselo al 99. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque. En las culturas antiguas. La forma de calmar. La ira de los dioses. Era por medio de un sacrificio. De sangre. De sangre. O sea. El padre. Entregaba al. Al bebé. Al niño. Aleluya. O muchas veces. Entregaba. A la virgen. A una de sus hijas virgenes. Al Dios. Y siendo un Dios pagano. Y nosotros hoy. No queremos. Entregarnos al Dios. Que no es que nos va a matar. Porque ahora dice. Que nosotros venimos. Como un sacrificio vivo. Vivo. Santo. Agradable a Dios. Hay que predicar eso. Mi santo. Hemos tomado esto. Muy casual. Muy casual. Nuestra vida. Tiene que estar dedicada. Completamente a Dios. No podemos estar. A medias tintas. Esa es la razón. Por la cual. No estamos recibiendo. Más beneficios. De todo. Lo que la Biblia dice. Jesús no puede mentir. Dios nunca mintió. Las santas escrituras. No mienten. Si por alguna razón. No estamos recibiendo. La totalidad. La plenitud. Y la suficiencia. De lo que dice la Biblia. Es porque nosotros. No estamos cumpliendo. Nuestro lado del pacto. Un pacto tiene dos condiciones. El dador. Y el recibidor. Dios había hecho pacto. Con diferentes hombres. Desde el principio. Hizo pacto. Con. Hizo pacto. Con la mujer. El primer pacto. Lo hizo con una mujer. ¿Con quién? Con Eva. No lo hizo con Amán. ¿Y cuál fue el pacto? Cuando le abrazo a la serpiente. Pondré en amistad. Entre la simiente tuya. Y la simiente de la mujer. Un pacto hizo ahí. Con la mujer. Que de la simiente. De la mujer. Vendría Jesús. Así que Dios. No es anti mujer. Aleluya. Hizo pacto con Noé. Hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con Moisés. Hizo pacto con otros hombres. Pero el pacto mayor lo hizo. La noche que fue entregado. Jesús tomó el pan. Y habiendo dado gracias. Por nosotros lo. Le dijo a sus discípulos. Gracias. Mi cuerpo hoy. Nosotros es. Acuérdense de mí. Quiero. Gracias. 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 Ahora todos esos pactos. Eran un tipo de nuevo pacto. Que él haría con los hombres. Y ese nuevo pacto. Lo haría un solo hombre. A favor de todos los hombres. Se llama Jesús. El Dios del universo. Hace un pacto eterno. Con los hombres. Basado. En la sangre. De su propio hijo. Que era la sangre de Dios. Porque nada. De José. Pasó. A Jesús. José no tuvo nada que ver. Con su nacimiento. Lo que se ha engendrado. Es obra del Espíritu Santo. Quieren que le diga algo. Y le sorprenda. Jesús tenía la sangre. De su papá. El ADN de su papá. Y eso era. Lo que a él. Lo calificaba. Para poder ser. El salvador del mundo. Porque todos los otros hombres. Tenían la mancha. La. 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 El ADN de pecado. Adámico. Jesús no lo tenía. Porque simplemente. Lo único que prestó María. Fue el vientre. El vientre. Y un. Y un huevo. Que le prestó a Dios. Para que entonces. La semilla de la palabra de Dios. Que es el esperma de Dios. Viniera y fecundara. Aleluya. Ese huevo. Santo y virgen. Porque era santo y virgen. Se dan cuenta que Dios. Escogió una virgen. Aleluya. Para que. Para. Para Jesús. Wow. Wow. Ahora. Es solo por la mediación. De la sangre de Jesús. Que nos acercamos a Dios. No por ninguna obra. De justicia. Hebreos 12. 24. Jesús. El mediador. Del nuevo pacto. Y la sangre rociada. La de Jesús. Que habla mejor que la de Abel. Y la sangre de Abel. Hablaba de venganza. La sangre. De Abel. No dejó nunca tranquilo. A Caín. Le dijo el Señor. Serás. Un vagamundo. Donde. Un corre camino. Porque. Donde quiera que vayas. Van a ver la marca. De que eres un asesino. Porque. La sangre de tu hermano. Clama desde la tierra. Ahora. Si la. Si la sangre de un criminal. Digo. Si la sangre. Que. Que la hizo un criminal. Matando a su hermano. Clama ante Dios. Porque era una sangre inocente. ¿Cuánto no clamará la sangre de Jesús? La sangre de Dios. Yo quiero que tú entiendas. Que el diablo. Quiere sacar la sangre de la adoración. Quiere sacar la sangre de la predicación. Quiere sacar la sangre de la oración. Porque él sabe. Que él no puede entrar. Manos afuera. Donde está la sangre. Él no puede entrar. No pudo entrar. A las casas. Porque la sangre estaba puesta sobre. Pon la sangre. Estaba diciendo a Jebri. Cada vez que vengo con él en el carro. Muy pocas veces digo. Pon la sangre sobre este carro. Pon la sangre sobre la casa. Cuando está cerrando la casa. Ponga la sangre. De Cristo. Los teólogos te dicen que no. Los expertos que se creen que lo saben todo. Y que pueden corregir siempre. A no un rosario. Cuando ellos no conocen a Dios. Yo no soy un recién llegado. Yo he vivido esto. Y he visto como funciona. He visto las liberaciones de accidentes. Y de cuantas cosas. Pero es por la sangre. Porque. Si tú tienes la sangre. Tú tienes el espíritu. Si tienes el espíritu. Tú tendrás la gloria. Si tienes la gloria. Tendrás la victoria. Si tienes la victoria. Diablo está derrotado. Oh. Lo saben. Un aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Quieres cantar, pastora? Bebiendo la sangre del pacto. Y con esto pasamos al sacramento. Juan 6.56 Y si usted ha estado conmigo. Los tres cultos. Como mi chofero. El que fue Gustavo. Desde el oeste. Hoy te has convertido. De verdad. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. En mí permanece. O sea. Hay algo aquí. Que si nosotros participamos. Con sabiduría. De la santa comunión. Vamos a permanecer en él. Eso nos califica. Para ser el pámpano. Que él dijo. Que el pámpano permanece en mí. Y yo permanezco en él. Y una forma de permanecer. Es permaneciendo. En la santa comunión. No evadiendo los cultos. De santa comunión. Porque no quiero arrepentirme. Fíjense. Que promesota. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y estaba hablando. Porque Jesús fue el mismo. Que dijo. Esto es mi carne. Y esto es mi sangre. Hablando. Cuando. Cuando instituyó. El sacramento. De la santa comunión. Los hijos de Dios. Permanecemos. En este nuevo pacto. Bebiendo la copa. En la santa comunión. Nos da permanencia. Nos da permanencia. Nos da permanencia. Una pregunta. Como se sabe. Que un católico. Es dedicado. Sabe. Como. El mismo cura. Describe. Cuáles son. Sus filigreses. Dedicados. Los que están ahí. Para cada misa. Y participando. De la eucaristía. Esos son. Se le llaman. Católicos practicantes. Entiendes. Porque. Así es que permanecen. En la iglesia. Ahora. Nosotros permanecemos. En el pacto. En el reino. La copa. Es la comunión. Con la sangre de Cristo. Wow. El pan. Es la comunión. Con el cuerpo de Cristo. Yo no me lo inventé. Lo dijo alguien. Más espiritual que yo. Quiero conocerlo en el cielo. Que me haga la mansión. Cerquita de la de él. Primera Corintios 10. 16. Lo escribió Pablo. La copa de bendición. Que bendecimos. Como se le llama. La copa de bendición. Hay bendición. En esa copa. Hace una pregunta. No es la comunión. De la sangre de Cristo. Es una forma. De comunicar. Una verdad. Haciendo una pregunta. Pero. La respuesta. Está en la misma pregunta. Es una forma de escribir. Es una forma alegórica. De escribir. Otra vez. La copa de bendición. Que bendecimos. No es la comunión. De la sangre de Cristo. Pues claro que sí. Otra pregunta. El pan que partimos. No es la comunión. Del cuerpo de Cristo. Él nos está diciendo que sí. Así que. Esta copa de bendición. Es comunión. Con la sangre de Cristo. Este pan que partimos. Es comunión. Con el cuerpo de Cristo. O sea. Que entramos en comunión. Con el cuerpo real de Cristo. Comiendo. Aquello que significa. Entiende. O que actualiza. Su cuerpo. Para nuestra experiencia espiritual. Ahora. La sangre. En las partes más profundas. De nuestro ser. Entra. Hasta la conciencia. Como dice. En Hebreos 9. Para limpiarnos. De obras muertas. La conciencia. En lo más profundo. Son las entrañas. La conciencia. Donde tú piensas. De ti. La conciencia. En lo que. Lo que. Ni tú muchas veces sabes. Pero ese. Esa es la voz. Del espíritu en ti. Cada culto de comunión. Es un anuncio. Al mundo. De la muerte de Jesús. Pero también es un anuncio. Al mundo. De la eficacia. De su sangre. Para limpiarnos. De todo el mundo. De todo pecado. También es. Es una. Es. Es un anuncio. Aleluya. De la eficacia. De la sangre. Para mantenernos santos. Limpios. Y puros. Ante Dios. Bebamos. La sangre de Cristo. Para que permanezcamos. En la justicia de Cristo. Y tengamos. Vida. Eterna. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús. 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 Hay poder en la sangre. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Que el del amor. Quienes pueden participar. De la Santa Comunión. Que son lavados en la sangre del Cordero. Quienes pueden participar. Los que están viviendo una vida de santidad. Quienes pueden participar. Los que están caminando en amor. No encuentro. No encuentro. No encuentro otras justificaciones. Yo no voy a. Poner requisitos. Que la Biblia no ha puesto. Pero claro. Si tú no estás caminando en santidad. No creo que. Dos personas que están viviendo una vida de concubinato. No. No. Yo no me hago responsable. Porque la Biblia dice que. Nos juzguemos a nosotros mismos. Y si estamos en pecado. Ahora es diferente. Si tú tienes un tipo de pecado. Un ejemplo. Supongamos que tú viniste a un culto de comunión. Y estás enojado con tu hermano o algo. Tú puedes resolver eso en el momento. Tú puedes ir donde él. Pedirle perdón. O si él. O si es algo que tú tienes en el corazón. Tú mismo te arreglas con Dios. Señor. Yo pido perdón. Perdóname. Yo perdono a fulano. Y la sangre de Cristo. Te limpia de todo pecado. Pero es diferente. Si están sin casar. No se pueden casar en el momento. Para simplemente tomar la Santa Comunión. Hay cosas que tienen. Que tienen consecuencias. Y a mí me duele muchas veces. Porque yo soy una persona. Que yo quiero muchas veces. Que todo el mundo participe. Pero yo no puedo mentirte. Amén. Y yo creo que todo el que es salvo. Quiere arreglar su vida. Quiere. Quiere. No se va a quedar en la misma situación. Porque entonces yo tendría que dudar. Poner en tela de duda. La realidad. De esa salvación. Yo no sé. Cuando Dios trata conmigo. Yo quiero arreglarlo. No hoy. Ayer. Amén. Así que los invito. A que tiendan las manos. Vamos a bendecir. Padre. Yo bendigo Dios. Aleluya. Señor. Señor. El pan. Que es el cuerpo de Cristo. Que por nosotros. Fue. Entregado. En la cruenta cruz. Y yo declaro Dios. La bendición. Oh Dios. Sobre este pan. Y declaro ahora Señor. Que. No es en vano. El que está enfermo. Puede ser sanado. El que está deprimido. Puede ser. Levantado. En sus emociones. Y en su gozo. Está pobre. Puede ser prosperado Señor. Hay bendición. En la mesa del Señor. Padre. También. Gloria a Dios. Santifico esta copa. Y estas copas. La sangre de Cristo. Que por nosotros. Es. Derramada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden. Repartir. Anoche. Que fue. Entregado. Jesús. Tomó. El pan. Por nosotros. Le dijo a sus discípulos. Comer mi cuerpo es. Por ustedes es partido. Acuérdense de mí. Quiero comer. Tu cuerpo Señor. Quiero beber. Tu sangre Señor. Tú eres mi comida. Que sacia mi ser. Recibo tu vida. Salud y poder. Jesús tomó la copa. De orella. Gracias Dios. Bebé de ella a todos. Porque mi sangre es. Sangre del nuevo pacto. Para tu redención. Siempre que la bebieres. Acuérdense de mí. Quiero comer. Quiero comer. Quiero comer. Tu cuerpo Señor. Quiero beber. Tu sangre Señor. Tú eres mi comida. Que sacia mi ser. Recibo tu vida. Salud y poder. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. La noche que fue entregado. Jesús tomó el pan. Y dijo a todos. Esto es. Mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed todos. Tomando la copa también dijo. Esta es la copa. Esta es la sangre del nuevo pacto. Que por vosotros es derramada. Y los bendijo. Y Dios gracias. Tómenla. La bendición de la sangre. O yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. O yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. ¿Pueden tomar su lugar? Aleluya. Yo creo que el Dios de paz. Lo santifique a ustedes por completo. Y que todo vuestro ser. Espíritu al mi cuerpo. Sea guardado irreprensible. Para la venida de Cristo. Fiel es el Dios el que Él también lo hará. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias Jesús. Cuánto fuimos bendecidos con esa preciosa sangre. Hemos sido bendecidos con esa sangre. Y yo creo que aquí solamente usted y yo tenemos que sacar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y ya hemos disfrutado de los beneficios y del pacto de sangre que hemos recibido. Así que voy a pedir que saquen su diezmo, saquen su ofrenda. Gracias.